Hola Moisés, muchas gracias por tu pregunta, que se me ocurre cuando hablo de Palestina, colonialismo, básicamente. Pienso que aquí, muy cerca de Europa, tenemos una situación de colonialismo, colonialismo violento, cruel y que además, después de tantas décadas ya de lucha anticolonial, que tuvo todo el apoyo de las Naciones Unidas para la descolonización de África, etc. Después de todas estas décadas la comunidad internacional no se mueve para poder terminar con esta situación colonial. El pueblo palestino es el pueblo más abandonado que podemos imaginar. Hay otros, por supuesto, que por veces no nos recordamos, en las áreas más remotas de la Amazonía o de los Andes, por supuesto, pero la Palestina sufre una violencia colonial casi inominable, porque tiene una ocupación violenta, es un gueto enorme que se está criando de una sociedad que no tiene ninguna esperanza de tener dominio de su vida, autodeterminación, autodeterminación. Entonces, los pueblos que durante mucho tiempo lucharon contra el colonialismo europeo, tienen la esperanza de la autodeterminación, de la independencia. Palestina está siendo destruida, es una limpieza étnica donde el Estado de Israel está buscando una solución final, y mira el término, solución final, fue la que la se aplicó horrorosamente a los judíos. Todos nosotros hemos defendido la causa judía y contra el horror del holocausto. Pero una cosa es la causa judía y su respeto por su identidad, y otra cosa es el Estado colonial fascista de Israel. Y él tiene que ser condenado. Yo, por mí, pienso que deberíamos boicotear este Estado económico, política, militarmente, y al contrario, es hoy un Estado satélite de los Estados Unidos, en que prácticamente las embajadas de Israel y de Estados Unidos es el mismo país. Tan grande es la influencia de Israel en los Estados Unidos. Y eso hace la lucha muy difícil del pueblo palestino, un pueblo sufrido, por lo cual debíamos todos luchar con mucha solidaridad. Un abrazo fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!